Con el fin de que docentes y directores de los diferentes centros educativos tengan la información necesaria y el protocolo de cómo actuar en caso de que se presente algún problema con drogas, es que se llevó a cabo una capacitación. Esta estuvo a cargo de la trabajadora social de la Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez de León, Luisa Monqui. En la capacitación se brindó y se habló sobre el programa Convivir y los niveles de intervención. El Ministerio de Educación tiene un programa de convivencia, el programa Convivir que responde a un decreto ejecutivo, tiene diferentes niveles de intervención, lo que es la prevención y uno de los niveles que tiene la atención, para lo que es la atención de las situaciones tenemos los protocolos, contamos con cuatro protocolos para atención de situaciones de violencia, de armas, de bullying y de drogas. La actividad tuvo lugar en uno de los salones de la institución y en esta ocasión fue dirigida a los equipos del circuito educativo 07. Estamos haciendo presentación a los equipos institucionales de Convivir de los centros educativos del circuito 07, que corresponde al distrito de Platanares, sobre lo que es el protocolo de violencia y protocolo de drogas. ¿Estas charlas cada cuánto se realizan, doña Luisa? En realidad, más o menos hay actividades que se realizan dos veces al año, que es un poco, digamos, la presentación de nueva información y luego el seguimiento de las acciones que realizan los diversos centros educativos y también se les da seguimiento con las visitas que se realizan a los centros institucionales. Este día se aprovechó para hablar de las diferentes acciones y los protocolos a seguir en cada caso. Bueno, los protocolos, como su palabra lo indica, son acciones que tienen que realizar los centros educativos con respecto a las situaciones que tienen que atender. En este caso, pues sería como atender situaciones de violencia, de drogas, de bullying o deportación de armas. Y ellos tienen que realizar un plan, tanto, digamos, con la guía del protocolo como instrumentalizar este protocolo sobre quiénes son los responsables, qué acciones van a realizar para poder atender las situaciones si en algún caso se les presentara. O sea, se preparan. O sea, ellos se preparan para poder atender estas situaciones. La trabajadora social constantemente lleva a cabo estas capacitaciones, dirigidas precisamente a los docentes. La trabajadora social constantemente lleva a cabo estas situaciones de violencia, de drogas, 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 de drogas.